Este martes y miércoles en las instalaciones del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social se llevarán a cabo las reuniones informativas con el personal de Intendencia que habrá de emigrar hacia otras categorías en la institución y de las nuevas mil plazas que serán específicamente para una nueva categoría da a conocer el delegado del Seguro Social. Se reacomoda al personal en diferentes ramas, el personal que ya tiene y hay personal de nuevo ingreso que viene en la categoría de higiene y limpieza que es una de las cosas que más se ha quejado el derecho habiente y que si no se hace falta personal para mantener realmente que se refleje lo que es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Explicó que la contratación del nuevo personal es parte del desplazamiento del personal de Intendencia hacia otras categorías. Pero aparte van a ingresar cerca de mil nuevas personas al instituto independientemente de las que vamos a reacomodar en el tema de camilleros o sea, viene una serie de reacomodos de rama, sí, dependiendo su perfil es que teníamos el tema de que tenemos de repente abogados, tenemos doctores trabajando en Intendencia y si nos dan el perfil, nos dan las características se van a reacomodar dependiendo sus perfiles y el personal nuevo que entra es personal fundamentalmente que tiene preparatoria y es fundamental para el área de higiene y limpieza. Con imágenes de Miguel Cerda, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.